Esto demuestra el trabajo conjunto de los tres municipios de la universidad y todas las instituciones, empresarios que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra región. Como yo dije recién, Río Cuarto, a 100 kilómetros de Río Cuarto ya va a haber más de 300.000 habitantes, lo cual hace uno de los conglomerados más importantes, el segundo ya de la provincia de Córdoba y si tenemos en cuenta que la provincia es la segunda provincia de la Argentina, indudablemente que es muy importante. Por eso creo que esto tenemos que llevarlo adelante y hay un punto que es fundamental. Acá no puede interferir ni la política de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni ninguna otra fuerza que pueda destruirlo. Acá se habla, cuando hablamos de la semana TIC, de los clústeres tecnológicos, de informática, de comunicación, es de materia gris. O sea que la materia gris no se toca, así se cambian todas las políticas que hay en el país. Así que esto es lo que da fuerza para darle continuidad a este proyecto innovador, de tecnologías innovadoras. Se ha dado inicio a un trabajo que tuve yo hace poco en una reunión en la embajada rusa, con empresarios rusos, y quizás en las próximas semanas podamos estar firmando un convenio entre Alemania y Argentina, para que nosotros podamos llevar adelante un proceso de energías limpias aquí en Río Cuarto y el Gran Río Cuarto, por eso le estábamos diciendo, estábamos hablando con acá el Intendente de Río Cuarto. Creo que eso nos va a dar un impulso distinto y trabajar en un parque industrial también tecnológico y ahí incorporar la transferencia de carga y el puerto seco. Yo estoy muy avanzado en el proyecto de conseguir la compra del predio de la Fuerza Aérea, así que vamos a hacer fuerza por todos lados para ver si lo podemos tener, y si no, vamos a encarar uno privado para poder llevar adelante todo esto dentro del Gran Río Cuarto.